de la Cruz Roja, Filial Tandil, Pia Díaz, Calderón, Lucía Morel. ¿Cómo les va, chicas? Todo bien. ¿Se reían porque estábamos comiendo los chipas? Pero bueno, aquí pasándola lindo en la ciudad. ¿Cómo todos los encuentros que se pasan tan lindos ahí en la Cruz Roja? Exactamente, sí. Justamente hoy veníamos un poco a comentar de unos cursos que estábamos realizando, que es un curso de primeritos auxilios, es una modalidad toda piloto como dice primeritos, primeritos auxilios. Es un curso que está llevando a cabo todo el área de juventud de la filial para chicos de 6 a 11 años y bueno, trabajo con un montón de diversas temáticas y demás. Sí, la idea es que sean cuatro encuentros, súper cortito, pero nada, una hora y media, bastante intenso. Qué lindo esto para los nenes, porque son chiquitos. Sí, no, pero la verdad es que haciéndolo nos sorprendimos un montón de la sabiduría que tienen, la verdad que saben un montón de cosas y que uno, viste, como adulto, los subestima a veces, pero en realidad... Sí, como que los tratan muy chiquitos y, por ejemplo, el qué, contame alguna anécdota. Mirá, la semana pasada me tocó dar a mí botiquín, por ejemplo, qué es lo que tiene el botiquín, los elementos básicos, y yo había agarrado la cinta, entonces estaba tratando de explicarle qué era la cinta para que se usaba. Entonces les digo, bueno, esta cinta no es como la cinta de papel o no es como la cinta transparente. Me dicen, ¿es cinta hipolargénica o no? Una nena de 7 años y yo dije, ¿cómo sabe eso? Entonces les digo, ¿saben para qué sirve? Y me dice, sí, sí, es para cuando te la pones en la piel, para no, que no te dé alergia. O sea, que ya tenían toda esa palabra re difícil y todo el significado, así que nada, re bien. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos recontentos con este grupo. ¿Cómo llegan al curso? ¿Los chicos le piden? ¿Somos los papás los que les tenemos que crear ese bichito de la conciencia, de ayudar? ¿Cómo creen ustedes? Un poco de las dos cosas. O sea, en la experiencia que nosotros tenemos, estamos realizando a su vez el curso de prejuveniles, que es el curso para los chicos de entre 13 y 15 años, y bueno, que viene con muchísima convocatoria, muy buenos objetivos, muy buenos logros, y a su vez los padres nos estuvieron preguntando muchísimo de algún curso para niños más chicos. Y de ahí en más, como nosotros tratamos todo el tiempo de ir generando nuevas capacitaciones, nuevos cursos, nuevas acciones en relación a los primeros auxilios, y también pensando que ya se viene, estamos entrando casi en la semana de los primeros auxilios, se nos ocurrió, junto con todo el área de juventud, que está preparadísimo para trabajar con jóvenes, poder armar esta jornada, y realmente fue un éxito completo, y estamos muy contentos. Y sacamos muy buenas retroalimentaciones de todos los chicos, sí. Qué bueno, qué bueno, realmente, ya ir brindándoles toda la información, y después, ¿qué comentan los chicos? Y por ahora... Que lo ponen en práctica, que les pasa en la escuela... Primero lo que nos dicen es que en la segunda clase nos dijeron, bueno, mirá, le conté a mamá, papá, todo lo que pasó, les conté cómo era el botiquín, qué es lo que tenía, algunas cosas los papás sabían, otras cosas no sabían, entonces como que un nene le explique a sus padres cómo debería funcionar algún cierto de cosas, está buenísimo, y creo que suma un montón. Y después lo que hicimos nosotros fue, por ejemplo, en la primera clase darles un dibujo como para que lo pinten en sus casas, para que les quede el 107, que es el número de emergencias para llamar, entonces como que lo puedan pegar en la ladera. Eso parece algo sonso, pero en el momento de una situación, uno se bloquea de tal forma que a dónde tenía que llamar. Sí, de hecho también les dejamos un lugar para que pongan su dirección, por si no se la sabían, su número de teléfono de la casa, o de papá, de mamá, como para que dejen los contactos, por si llega a pasar algo, o ellos están solos en algún momento, o tienen los contactos ahí. Y aparte las personas de que viven en la casa, que tampoco sabían cuál es el número de emergencias, bueno, ya vino de la ladera, ya lo saben. Claro, ya está. Es como para todas las familias. Ya está, ya, pero viste que los chicos tienen esa respuesta rápida, y a veces ante una situación, alguien está así, y el nene es el que te sabe, 107. Sí, con el cero a partir de un montón de tiempo. Y además también es algo que nosotros tratamos de fomentar en general, en todas las actividades que realizamos en la filial, y en Cruz Roja en general, es el hecho del empoderamiento y de la concientización desde chicos. O sea, muchas veces nosotros como adultos pensamos que los jóvenes no van a poder realizar ciertas acciones, porque son muy chicos, porque acá... Y en cambio ellos tienen la potestad de poder ir concientizándonos a nosotros, y ir pudiendo hacer un montón de acciones. Ponemos mucho el caso este de qué pasa si vos, papá o mamá, estás solo con el niño y te ocurre algo. O sea, tienes que saber cómo accionar. Mirá, mirá, me da escalofrío lo que acaba de llegar. Es un certificado, curso de guardadores de salud, Alicia manda esto del año 1978, y dice, lo hice, por el curso, a los 12 años. Hoy tengo 53 y nunca lo olvidé. Mirá qué mejor testimonio que este, imposible. A lo que apuntamos. Miren, chicas, la foto, Cruz Roja, filial Tandil, curso de guardadores de salud, nombre, Alicia C. ¿Qué dice? Maigro. Sí, Maigro. Vale por el pasaje escolar los días sábados de 8 a 15, ay, y a 12 horas, año 1978. Cruz Roja juvenil, impresionante. Gracias por este testimonio fantástico. Mirá lo que son las cosas, 53 y nunca se olvidó. Exacto. ¿Esto ya está abierto, ya comenzó, o hay que anotarse para uno próximo? Sí, este año estamos largando las primeras modalidades pilotos, termina ahora este jueves el primero, y ahora en octubre vamos a hacer uno con modalidad de la mañana, esta era modalidad de la tarde, entonces uno con modalidad de la mañana en días de semana, y luego ya quizás vamos a pensar y a programar uno para los sábados, y ya sí tener uno anual para chicos de esta edad. Nosotros ya tenemos un anual que es para de 3 a 15 años, pero seguir trabajando un poco con jóvenes de 6. Vemos que los niños también lo piden, los papás están contentos, vemos que funciona esta prueba pilotos, así que seguramente la vamos a replicar. Que es más corta, bien intensiva, y esté con los conocidos. Se ve lo básico, digamos, y está copado. Qué bueno, ¿y qué es lo que más piden los chicos que quieren aprender? Primero RCP, aunque no saben muy bien lo que es, no saben muy bien lo que significa, ellos quieren RCP, y después... O sea, reanimación. Sí, exacto. Una vez que les decimos más o menos que la última clase va a ser la de RCP, bueno, vienen con lastimaduras o con botiquín, más por los primeros auxilios. Pero sí, como heridas es lo que más piden también. Esto sirve mucho, digo, los chicos hacen deporte, pasan las escuelas, también hay que tomar conciencia, se clavan los otros días, se clavan un clavo y bueno, ya saben que hay que darse la antitetánica si no la tienen. Es que es súper importante, y va esto siempre de ir empoderando a los jóvenes, de ir entregándoles las capacidades para que ellos puedan responder, tanto a situaciones de primeros auxilios, como situaciones de emergencia y desastres, armando planes familiares de respuesta, o en diversas cuestiones de salud. Vamos a tener justo este sábado, estábamos comentando con Lucía, una jornada de hábitos de vida saludable, que vamos a sacar a los chicos de nuestro curso de prejuveniles a una merienda saludable, que esperemos que lleven cosas saludables. Ven chicos, nosotros ya estábamos hablando. Estaba comiendo el chipá, tenés que llevar chipá. No, el chipá nada. A ver, por ejemplo, una merienda saludable, ¿qué? Sería como un almuerzo, sería por ejemplo, no sé, algún vegetal, verduras, puede ser alguna, claro, una hamburguesa o algo, pero que sea de algún medallón de garbanzos, de lentejas, o un pedazo de carne, pero que sea sin grasa, digamos, bien magra. Cómo cuesta incorporar las verduras y las frutas en los chicos, ¿no? Sí. Exacto. Así que está bueno esto de los hábitos saludables. Y viste que uno pasa por un kiosco, ¿qué se compra? Un paquete de galletas. Un alfajor, sí, unas papas fritas. Que haya, bueno, también, porque en vez de pasar por una frutería, comprarse una manzana. Claro. Para ir comiéndola, una banana, algo, ¿no? Entonces la jornada un poco apunta a eso, y después hacer todas las actividades de educación física, de educación física. Estábamos viendo de tener también una jornada, ya que estaban hablando de Zumba, una jornada de Zumba también, para nuestros alumnos ahí, bueno. Exactamente. Gastar la energía. Chicas, muchas gracias. Bueno, gracias. Aquellos que se quieran inscribir, ¿por dónde pasan? Siempre por San Martín 452, que es la sede de nuestra filial, o mandarnos un mail a tandil arroba cruzroja punto org punto ar. Hacemos la pausa, la última.